El Señor está con todos, lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, muchas cosas me quedan por deciros pero no podéis cargar con ellas por ahora, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena, pues lo que hable no será suyo hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir Él me glorificará porque recibirá de mí lo que os irá comunicando todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará Palabra del Señor Hagamos una breve alusión de los textos que hemos proclamado La primera lectura del libro de los proverbios Está estrenando Manuel La primera lectura del libro de los proverbios dice antes de comenzar la tierra es decir antes de la creación del mundo, antes de que todo fuera hecho la sabiduría fue engendrada y la sabiduría en este caso es el Hijo, el Verbo que por eso nosotros decimos en el credo engendrado y no creado engendrado desde siempre, desde siempre se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo a Jesús, que luego es el Verbo encarnado o mejor se está refiriendo al Hijo, que luego se encarna y es a quien llamamos Jesús esto que significa que el Verbo con el Padre es eterno es de siempre y por siempre y en el Salmo, digamos una palabrita Salmo 8 Señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra todos y Dios Padre es admirable porque es el dueño del cielo, la tierra porque es nuestro dueño porque es el dueño del oro y la plata porque es el Señor el Señor con mayúscula resaltado negrilla es el Señor como admiramos a Dios en todo lo creado cuán admirable Señor son tus obras cuando despertamos vemos la mañana lluviosa cuando despertamos vemos otras veces despuntar el sol cuando llega la tarde y aparecen los arreboles las montañas las palmeras los árboles el mar los nevados las llanuras Señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra en la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos me gusta muchísimo estamos en el capítulo 5 de romanos y dice la esperanza no defrauda porque el amor de Dios porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que hemos recibido grávese ese texto romanos 5.5 muy fácil romanos 5.5 la esperanza no defrauda la esperanza que yo tengo no será defraudada mi esperanza no es en lo humano es en el Señor mi Dios no será defraudada porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que he recibido si alguna cosa nosotros tenemos que cultivar en la esperanza a veces uno puede entrar fácil en desesperanza la esperanza no defrauda lo que yo estoy esperando no me lo dejarán esperando yo espero en el Señor y el Señor no me defrauda diga yo espero en el Señor y el Señor no me defrauda ¿quiénes somos los que defraudamos? por eso uno no puede esperar en el hombre es más uno no debe esperar uno solo espera en Dios y esperando en Dios no seré defraudado ¿por qué? porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu que me ha sido dado tremendo y luego en el Evangelio digamos una palabrita Juan 16 Él me glorificará porque recibirá de mí lo que os irá comunicando todo lo que tiene el Padre es mío por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo comunicará que tan bonito Jesús que tiene esta claridad todo lo del Padre es de Él y todo lo de Él es del Padre hay una relación tremenda entre Jesús y el Padre yo diría una relación perfecta entre Jesús y el Padre y ojalá también entre nosotros suceda lo mismo y que nosotros le podamos decir al Señor Señor todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío dale la gloria al Señor por eso ahora sí vamos a hablar de los papás hoy día de la Trinidad de Dios Padre miren o escuchen un papá es el primer amor de su hija y el gran héroe de su hijo por eso hermanos procrear es una responsabilidad muy grande yo no procreo y salgo corriendo porque si fui tan varón para procrear tengo que ser tan varón para criar que curioso que somos muy hombres procreando y no sé qué huyendo una vez los hombres procreamos quedamos con la responsabilidad inmensa de acompañar porque un papá es el primer amor de su hija y el gran héroe de su hijo segundo punto de reflexión el bebé reconoce a la mamá ¿por qué? por el olor y al papá por la voz el bebé reconoce a la mamá por el olor y al papá por la voz y por eso necesitamos papás presentes que tengan una voz contundente y una palabra de autoridad por eso y que ningún papá se arredre en palabras nuestras se achicopale que ningún papá se arredre porque si los bebés reconocen al papá por la voz necesitamos padres con una voz contundente y una palabra de autoridad y se necesita la autoridad paterna en la casa creamos eso ¿de dónde viene autoridad? de autoridades los que son de origen rural saben que hay sembrados que hay que embararlos Rubén Sierra si usted siembra fríjol lo tiene que embarar hoy no se dice embarar hoy se dice tutorial un sembrado y tutoría viene de autoridad porque si el sembrado no se embara comienza a arrastrarse la humedad y los bichos lo acaban pero si el sembrado está tutoriado el comienza la plantica la plantica comienza a crecer y se va enredando y se va pegando y se va adhiriendo y se va sosteniendo y eso hace un papá en la vida de un hijo el hijo se pega se adhiere se sostiene el padre le concede al hijo la posibilidad de ser sostenido porque el padre es autoridad no crean hermanos que madre no es sino una y papá es cualquiera no ustedes no saben el daño que nos ha hecho esa expresión que mamá no es sino una y padre es cualquiera no mamá no es sino una y padre no es sino uno porque cuando decimos madre no es sino una y papá es cualquiera estamos abriendo la puerta para que muchos hombres procreen y luego se larguen tercero aunque nos aferramos más a la mamá afectivamente porque nosotros somos hijos de una cultura matriarcal machista muy raro es una cultura muy rara somos matriarcales pero muy machistas y afectivamente curiosamente nos aferramos más a la mamá curiosamente terminamos imitando a quien al papá es así un niño un niño un adolescente un joven necesita a quien mirar a quien imitar y a quien admirar necesita que a quien que mirar mirar imitar y admirar usted como papá necesita ser visto imitado y admirado funciona así ahora cuando no hay papás habrá quien haga esa tarea pero al revés ustedes saben porque tienen en los barrios periféricos tanto éxito las bandas las tribus urbanas los combos porque en ese combo hay uno que manda y que hace las veces de que de papá porque en esa banda hay uno que le dicen papá hable con pa hable con el papi porque cuando uno no tiene a quien mirar a quien imitar y a quien admirar se consigue uno penosamente equivocado crean queridos padres de familia que ustedes cumplen una tarea sin igual en la vida de sus hijos porque ellos los miran los imitan y ojalá los admiren cuarto un papá debe ser un buen proveedor si un papá debe ser un buen proveedor pero no solo proveedor de comida comida le dan a uno en la calle que ningún padre se llene la boca diciendo que es buen papá porque resuelve el tema de comida en su casa porque no solo se provee comida un papá tiene que proveer esperanza un papá tiene que proveer sueños un papá tiene que proveer ilusiones un papá tiene que proveer presente y futuro un papá tiene que proveer presencia un papá tiene que proveer amor un papá tiene que proveer alegría un papá tiene que proveer responsabilidad compromiso no solo se provee lo material comida se consigue en la calle quinto un papá debe ser disciplinado e impartidor de disciplina como es nuestro padre Dios acuérdense de esto Dios no es solo ternura y cariño Dios también es exigencia el padre Dios que nosotros tenemos no es solo tierno y misericordioso también es exigente porque a través de la exigencia producimos la excelencia diga después de mí a través de la exigencia produzco la excelencia aquí hay un bebé traigan ese bebé por favor traiganlo el papá solo el papá aquí está este papá con este démosle la gloria del Señor por esto si este papá no le enseña a ser disciplinada a esta niña esta niña nunca será excelente en lo que tenga que hacer en la vida usted Señor le enseñará a su hija a ser disciplinada siendo usted disciplinada sin disciplina no se llega a ninguna dale la gloria sexto que es lo mejor que usted le puede dar a su hijo o a sus hijos ejemplo dígalo más fuerte es lo mejor que usted le puede dar a su hijo si alguien viene y me dice padre que es lo mejor que le puedo dar a mi hijo y le digo ejemplo hay un libro que creo que ya lo he citado en varias oportunidades de miguel ruiz se llama no no es este es otro libro vuelvo a retomar el tema hay un libro que se llama una vida con propósito y el último propósito dice la manera la mejor manera de comunicarte con los demás será a través del testimonio lo mejor que usted le puede dar a sus hijos es testimonio es ejemplo porque aunque su hijo muchas veces no lo escucha siempre lo lo ve y el ejemplo que el ejemplo que arrastra dele ejemplo de honestidad de valores de principios de virtudes a sus hijos siete un buen papá debe ser un hombre de Dios a mi me gusta decir esto si usted le enseña a sus hijos quien es Dios cuando usted muera sus hijos no quedarán huérfanos porque quedarán con papá porque Dios es nuestro padre a él la honra y la gloria por los siglos de los siglos vamos a orar en esta mañana por los papás que están aquí por los que no pudieron venir por los que ya murieron o se transformaron mejor vamos a darle gracias a Dios por el don de la paternidad que es participación de su paternidad divina usted usted que es papá dígale a Dios Dios gracias por darme la oportunidad de ser papá por darme el regalo de ser papá te pido en esta mañana me ayudes a ser un papá ejemplar presente con autoridad señor gracias por el papá que me diste señor te pido por mi papá anciano enfermo joven desempleado dale señor el eterno descanso a mi padre señor ayuda a los papás jóvenes a tomar conciencia de la responsabilidad tan grande que tiene escucha padre bueno nuestra oración atiende nuestra súplica por cristo nuestro señor señor